...analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Buenas noches a todos los televidentes y, por supuesto, a los compañeros que participan hoy en tu programa. Buenas noches. Bueno, don Lucio, parece que el ministro se aferra a cualquier resquicio para encontrar legalidad a pesar de la oposición del Tribunal Supremo, ¿no?, para conceder estos indultos. Sí, pero evidentemente no tiene razón, porque no es legal. El decreto ministerial que se espera para mediados de julio, aproximadamente, decretando los indultos para los golpistas, es absolutamente ilegal. Vemos cómo la ley de indultos, comprobamos, perdón, cómo la ley de indultos, en su artículo 25, lo determina así, puesto que resta del siguiente modo de este artículo. Se necesita, para indultar, se necesita un informe previo del Tribunal Supremo, pues, aduciendo que se dan las condiciones adecuadas para que ese indulto, pues, sea válido. Y, en este caso, no se dan las condiciones adecuadas, en primer lugar, porque ni siquiera se han arrepentido, entre otros factores. Pero es que, si miramos la Constitución española, en su artículo 102 también decreta, tal como en su día estimó el Tribunal Supremo, decreta que es ilegal autoindultarse. Y este indulto a los golpistas conlleva un autoindulto por parte del Gobierno, puesto que, si no se indulta a los golpistas, pues, ERC, en este caso, provocaría la convocatoria de elecciones y el fin del Gobierno de Sánchez. Por tanto, no es legal. Lo que ocurre es que ellos están intentando legalizarlo, entre comillas, debido a que le han otorgado la característica de utilidad pública, cuando vemos que se trata de, probablemente, una fase más de la independencia de Cataluña, aunque esperemos que no sea así. Y, por supuesto, también se están blindando contra los posibles recursos. El más probable sería Vox, que fue parte en el proceso y se está también blindando, puesto que, en principio, si no se estima que Vox es parte perjudicada ese recurso futuro que interpondrá, pues, también lo interpondrá el PP, por supuesto. Pero el de Vox, repito, como es parte perjudicada, por eso me he referido a él, ellos creen, el Gobierno cree, que el Tribunal Supremo desestimará este recurso impuesto por Vox, puesto que, pues, argumentará que Vox no es parte perjudicada, aunque sí fue parte en el proceso. En cualquier caso, es un indulto ilegal y este decreto ministerial deberá ser recurrido. ¿Y qué le parece, don Lucio, que Pedro Sánchez nos esté pidiendo a todos magnanimidad para que cesen las críticas contra su decisión? Su Gobierno depende de este indulto. Por tanto, el socio, el primer socio, el socio más importante que tiene el Gobierno en este momento es RC y su líder, Junqueras. Yo creo, en este caso, que todos están intentando engañar a los ciudadanos, pero cada uno con su estrategia. Sánchez y Junqueras tienen su propia estrategia, ideada, supongo, que por el ideólogo de cabecera del Partido Socialista, que es Iván Redondo, y esta estrategia consiste en establecer un plan, un plan que sigue la hoja de ruta de la mesa del diálogo, porque así se estableció en el acuerdo de legislatura. Ahora, ellos están diciendo que el indulto será a cambio de renunciar a la vía unilateral, pero no es así. Todos sabemos, y ellos también, que la vía unilateral se impondrá después del indulto. Y, en el caso de Junqueras y la CUP, pues están intentando sacar rédito electoral criticando el posicionamiento de Junqueras, pero que, en el fondo, saben que Junqueras también va en la misma dirección de Junqueras y de la CUP. Y no olvidemos los CDR, que son la parte más radical, entre comillas, porque todos son radicales, pero sí que son la parte que moviliza la calle, pues está también diseñando su propia estrategia, que consiste en movilizar a los más radicales para que ardan otra vez las calles. Pero, repito, todos están intentando engañar a los ciudadanos, cada uno con su propia estrategia, pero todos van en la misma dirección. ¿Y podrán esos ciudadanos engañados llegar a perdonar al Gobierno con el tiempo, una vez haya tomado esta decisión? Yo creo que hay muchísimos votantes del PSOE que quizás, aunque hay una fidelidad de voto muy importante, como hemos comprobado en las anteriores elecciones, bueno, históricamente quizás, pero yo creo que, en este caso, muchos ciudadanos del PSOE, tal como ha sucedido en Madrid, yo creo que renunciarán a votar al PSOE o al menos se abstendrán, pero yo creo que este Gobierno no puede revalidarse en las urnas en las próximas elecciones. Esta situación es insostenible y los indultos es la gota que colma el vaso. Yo lo pienso así. Más que pensarlo, lo espero. Lo espero de corazón que sea así. Don Lúcio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, don Javier, a usted y a todo el equipo distinto. Un saludo para todos, también para los televidentes y los compañeros asistentes hoy al programa. Muchas gracias, don Lúcio. Muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted?